Bueno, hoy día vamos saliendo y la misión de hoy es llenar este growler de un litro con con IPA, con una IPA chilena, así que vamos en camino. Bueno y ahora vamos camino a Zot, con la visión de llenar este growler. ¿Está más bonito que el anterior? Zot. ¿Cómo estáis? ¿Bien y tú? ¿Cómo estáis? Estoy grabando. ¿Cómo te llevo hoy? Bien, aquí estamos. Estamos acá ahora en el Zot, ahí está la bandera de Zot y vamos a probar su pizza. ¿Cómo se llama la pizza? Pizza Zotiana. Además le vamos a probar un chop y vamos a ver si podemos además llenar este growler. pedimos una Stout con café. ¿Cómo se llama la Stout? Es una Stout madurada en barrica de Syrah con café. Parece un león. Parece un león. ¿Toma leche? Leche con café. Al sur nos daban gratis en Sarita su taza de leche recién sacada de la vaca pero cocida, o sea, hervida. Y después una cucharadita de café. Tengo ese recuerdo. ¿Y ese recuerdo? Sí, me recordó la leche con café. La espuma, lo sabe de la espuma. Cuando sale, se expande y se tria demasiado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Ya hay estado? No, no. ¿Estás aplicando calor a un estado líquido? Es por el cambio de estado delicado. ¿Cómo te pasa con los del CO2 también se congelan a veces las mangueras? ¿De qué se trata el experimento? Estamos haciendo ya un experimento. Todos estamos en la etapa de la cocción. ¿Ya? Y la idea es que tenemos una olla con una densidad diferente de la otra. ¿Ya? Con lo mismo la diferencia de volúmenes. Y bueno, la idea es eso. Haber probado la eficiencia en el tema de malta. De macerado. De macerado. En el macerado de las maltas al hacer una con maceración simple y otra escalonada. Entonces, bueno, aquí se puede ver. La simple está en cocción. 10.60 tuvimos la densidad. Y la otra escalonada alcanzamos 10.78 con el mismo gramaje de malta. Entonces, eso. Y la escalonada es cuando se va de a poco. Claro. Claro. Esta se supone por una hora a 65 grados. Y la otra, la escalonada, fueron... Fueron 20 minutos a escala a 50 grados. 25 minutos a 65 grados. Y 35 minutos a 72. Por eso, también, aparte de eficiencia, queremos obtener un poco más de azúcar no fermentable en esta, para que dé un dulzor más agradable la malta. Claro. Así que con la escalonada uno puede controlar también los azúcares que van saliendo en comparación con la infusión siempre. Lúpulao, el mismo, Magnum, Eureka y Cascade. Agradecimiento a la gente de Sot, que puso los ingredientes malta y lúpulo, ¿ya? Y el lugar, lógicamente, hermoso el lugar acá para cocinar. Un placer. Y esos lúpulos específicamente, ¿por qué? Porque igual no son tan comunes, parece, ¿o no? Eureka, principalmente. Eureka, el más distinto. Eureka y Cascade son normales. Claro. Y el lugar era con el que hicimos la IPA. Hicimos el poder de Cacalypso. Entonces, sobró un poco y se apuestaron. Ahí está la pizza sotiana. ¿Qué te pareció la pizza, Santi? Un poco saludable. ¿Saludable? Ajá. Tiene muchas cosas. ¡Qué guapo! ¡Suscríbete! 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 Bueno y ahora voy a probar una IPA. La Sot IPA. Que tiene... Bueno, aquí le tengo la carta. Aquí la carta. Tiene 77 Ibu. 5 grados alcohol. Y tiene... Lupulo Calypso y Eureka. La carta dice que tiene que tener toques de fruta tropical. Marapuya, albahaca. Y es muy equilibrado. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! Pero me quita que amarga. Sí, pero le sentí el fruto tropical. Sí, hay algo de mango. Maracuyá, mango, maracuyá. Estas me engañan siempre. La IPA, sí. Tienen rico olor, pero son súper amargas. Eso pasa con la IPA. Por eso son mejores la... Palmin que no está acostumbrado. El amargor, las APA. ¿Las APA? En vez de las IPA. Tienen más aroma. Tienen harto aroma, pero no son amargas. No, 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 no son amargas. Finalmente en SOT nos dijeron que nos llenaban growlers. Así que ahora vamos camino a Loom a llenar el growler para poder cumplir con la transmisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se tiene a las Archucho oh? ¿Verdad? Hola, necesito llenar el growler. Bueno. ¿Con cuál la rellenamos? Con una IPA. La Black IPA. La Black IPA, ya. Esa. ¡Gracias! 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 ¿De qué lado? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Oye, no llevo clases o no? Me he perdido, sí, las últimas dos clases, pero ya no más. Y me voy a poder estudiar intensivamente también. ¿Ya? Sí, no. No, sí, no, sí. Igual el chico igual hay que tomar algún ritmo de extender, así que... ¿En qué darle un humor? Sí, no, sí. ¡Ya, mira! ¡Chao, gracias! ¡Chao, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!